¿Eres una chica de la calle? ¿De jugo? ¿Dónde te pones bien? Ahí va, ahí va, ahí va ¿Quién es esa la chisa? ¿Puedes empezar? Si no te va a conocer, te vamos a dar la nata ¡Ahhh! 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 ¡Bajen las bolchas! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Bajen! ¡Bajen! ¡La gente se ríe todo! ¡Fuil metal del equipo! ¡Mino conmina la casita! ¡No suena el material! Llamas la patrón! ¡Llamas la patrón! ¡Llamas la patrón! ¡Llamas la patrón! ¡Ehhh! 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 ¡Dame la patrón! ¡Vamos! ¡No sé! ¡De Full Metal heavy metal! bueno, el de acá no vamos a dar un poco vale, vamos a ver no hace ser más bonito chiquitonino que la chiquitonino de la Adriana de la Adriana de la Adriana ah, le pudo ver la cual ah, le pudo ver la cual ah, le pudo ver la cual acá estás tirado, ¿verdad? va a ser ese más bonito de la chiquita de la chiquita de la chiquita de la chiquita muchas gracias ahora el tercer puesto cuando se ganó el tercer puesto Alicia el segundo el segundo también bueno hay que ir la chiquita me gustó me gustó ¡Ah, bueno! ¡Adiós, Antonio! ¡Oh, bueno, falta la otra vez que salió en D! No salió en D! ¡Uy! ¿Le dan todo? ¿En serio? ¡Todo ok! ¡Todo abonado! ¡Mmm! ¡Cosentro! 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 Segundo puesto Son como 300 pesos para Para el segundo puesto Para el segundo puesto Y es para Anastasia ¡Es el típico de Anastasia! ¡Y el 1.400 vamos! ¡Están cambiándose! ¡Se encontró! ¡Ahí está! ¡Ya lo perdió! ¡Sí, sí, sí! Besaron y les sentí que se me gustó Anastasia ¡Vamos a hacer una otra vez! ¡Si no, no! ¡Giro! ¡Oye! ¡Sono en el teléfono! ¡Giro! 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 Muchas gracias. ¡Mira! ¡G điều de la verga! ¡ittipo! ¡Mira... ¿Pero cuesta el punto? Ponte la cosa por favor, segundo, segundo. Y esto fue el final puesto. Una lequeja, ¿eh? ¿Saben quién hizo la posición? ¿Quién se le ha tenido la posición? ¿Quién hizo? ¿Le doble la jugada? ¿No? El primer puesto es para... Para... Ponte la cosa para... ¿Qué hace? Y ahora el aplauso de Ana. Una buena, una buena. No sé, acuérdate con el chico. Mami. ¿Poniendo? ¿Poniendo? Recomunicado. ¿Se van? Ya. Fuerte el aplauso del primer puesto. Un saludo. Un saludo. Muchos bendigo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Ahí está la muestra. Ahí está la muestra. Bueno pues, se corte la... Que ya todos hemos perdido mi presencia. ¿Sabes? Por favor, segundo, segundo. ¡Fuerte el aplauso!